Ester Cuesta, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, en Ecuador, ha anunciado una importante decisión en relación con las solicitudes de juicio político presentadas contra los exministros Juan Zapata y Fernando Santos Alvite. Según Cuesta, la unidad técnica legislativa deberá elaborar un informe detallado sobre estas solicitudes, que luego serán sometidas a un proceso de calificación. Este anuncio reviste una gran importancia en el contexto político y legal del país, ya que podría tener implicaciones significativas para los exministros involucrados. ...presentados justamente por su bancada. Contarnos eso, por favor. Bueno, los dos juicios políticos que ayer abocamos conocimiento en la primera sesión del Consejo de Administración Legislativa fue una formalidad que está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 79. Ayer abocamos conocimiento y lo que resolvimos es que se remita a la unidad técnica legislativa para que elabore un informe técnico jurídico para el cual tiene el plazo de tres días para que lo remita el presidente de la Asamblea Nacional, para de ahí poderlo calificar si cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La decisión de la primera vocal del CAL, Esther Cuesta, surge en medio de un clima político tenso en Ecuador con un alto interés público en las acciones de funcionarios gubernamentales anteriores. Juan Zapata y Fernando Santos Albite enfrentan acusaciones y solicitudes de juicio político relacionadas con su desempeño en sus respectivos cargos ministeriales. La unidad técnica legislativa ahora tiene la responsabilidad de evaluar estas solicitudes y elaborar un informe que permita al CAL tomar una decisión fundamentada sobre si los juicios políticos deben avanzar. En conclusión, la noticia de que la unidad técnica legislativa deberá remitir un informe sobre las solicitudes de juicio político contra los ex ministros Juan Zapata y Fernando Santos Albite subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema político ecuatoriano. Este desarrollo será seguido de cerca por la opinión pública de los actores y los actores públicos, ya que podría tener consecuencias significativas tanto para los ex ministros involucrados como para la estabilidad política del país. La toma de decisiones posteriores del CAL en base a este informe será crucial para determinar si se llevarán a cabo los juicios políticos y qué implicaciones tendrán para los ex funcionarios y el sistema político en general.